De allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas matar a un árbol molido Y quien iba a imaginar lo que lo matara a un nacido Al ere estaba la fiesta se celebraba una boda Pulido y a bien tomado le hacía señas a la novia A veces quería besarla como si estuviera sola Tanto de orgullo vendido queriendo ganar la cosa Lucito, si eres mi amigo, respetabas a mi esposa Llevamos el brazo, ahora un buen amigazo, Lucino Guzmán de la tercera manzana de Nicolás Romero Y escúchala bonito, distinto Pulido se tira un grito que se oye en el pueblo entero A mi lembra que me cuadra la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Se agarraron las balazos, se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto pulido y echó sangre por la boca Antonio no va a ser herido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue mujer ajena Si eres pobre te humilla la gente Sé que rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por cosas que le pagan al fe Como le dicen el centenario, por la joya que brilla ese bello Ahora todos no es diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque el reencarro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de Abacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato y regresa con un lideraz El respiro viene de arriba y la esponja como de luna Al peligro ya se acostumbró y por eso él no le temía nada Que no por verse pase tranquilo, por si está parruñada la cara Por los ángeles y San Francisco y también por las vegas nevadas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se ha derribado al pellejo Con la ley eso con el patrón Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy modo de alambre Que cuelga la penedad Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Y yo traigo entre seca y seca En la guardia y niña Ahí los gallos son finos Y las luchas ya conmigo Ya lo gasté en radares Y destrozado mi pinta Yo soy una de nocturna Y aterrizaje cualquier pinta Además el día que caiga Caerán muchos de ahí arriba Y esto si es puro distinto Música ¡Vaya! Salve distinto Si te fueron chotán Me sacaron de Chirona Porque así les convendría Ya las minoran del saco Y me borran de la lista Al llegar de Reboxirin Yo les paro la lista Música Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Europa También mi linda borrada Les fallo Allá por San Guaidó Y yo soy tarasco efectivo Con toletar es un favor Ya no hagas ni en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una de nocturna Y aterrizaje cualquier pinta Además el día que caiga Caerán muchos de ahí arriba Música En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos Y a un pijo hermano también Música Un jueves 20 de abril Como a las tres de la tarde Música Murió don Mariano Fue un dominguito de luna El que la becha prendió Música Y a los primeros palazos Fue el primero que corrió Música Y un saludazo Para un gran amigazo Yael Garduño Y escúchala bonito Distinto Música Mariano Pérez decía Más y son sus razones Música Yo también muero en la raya No soy un día de los relojes Música Mariano Pérez decía Dejalo ya por la paz Música Pues así nos convendría Por Dios no pido más Música Y si lo perececía Nos pegaron a la mano Música Si hubieran entrado derecho A toda la vida descansar Música 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 Y si lo cayó Para el sur Para el norte Cayó Jesús Música Mariano Para el oriente Como pinta Nuna Cruz Música Carreras tan desgraciadas Esas carreras Del cielo Música Perdieron vida Y caballos Y perdieron su dinero Música Muela, buena palomita Muela, paloma querida Música Y al padre de los seres Que aquí terminó su vida Música 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 La orilla es del río Bravo En una hacienda Escondida Música 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 No más porque las podía Callaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido desea El otro de Laura D'Arsán La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía, tú no te puedes casar Me decías que me amabas Que era cuestión de esperar No puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonarme después que esté en mi vida No digas que no me quieres Como es decirme querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia perdida, por ti mi amor se acabó Y te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su parte muy sin quita Del interior de su abrigo Sacó la escuadra cortita Con ella le dio a seis tiros Luego se mató Laurita Con ella le dio a seis tiros Yo tengo una amiga, se llama Enriqueta En la escuela todos la conocen como peta Es tan bonita como copeta Todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Llego a su casa con mucha emoción Para invitarle y darle su colchón Mejor me dice, enséñame esta lección Para ensayarle y tocar la canción Me tiene loco, loco, loco Que te hizo trompeta, me tiene loco Ella no quiere saber revoluciones Nada de cotorreo, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Que te hizo trompeta, me tiene loco Ella no quiere saber revoluciones Nada de cotorreo, solo de canciones Y escúchala bonito, distinto Yo tengo una amiga, se llama Enriqueta En la escuela todos la conocen como peta Es tan bonita como coqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Llego a su casa con mucha emoción Para invitarle y darle su colchón Mejor me dice, enséñame esta lección Para ensayarle y tocar la canción Me tiene loco, 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 loco Que te hizo trompeta, me tiene loco Ella no quiere saber revoluciones Nada de cotorreo, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Que te hizo trompeta, me tiene loco Ella no quiere saber revoluciones Nada de cotorreo, solo de canciones Y nos vamos a San Pedrito Elegido De Almoloya de Juárez Para el amigo Jesús Fabián Y para toda la gente de San Andrés De Colar Romero Sin Tacuano, Michoacán Les mandamos un saludo A sus amigos Distinto ¡Vaya bailar Michoacán! ¡Vaya bailar Michoacán! ¡Vaya bailar Michoacán! ¡Gracias! 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 Y por más que me cueste el tiempo Yo sé, yo sé Que te tengo que olvidar Y escúchala bonito ¡Distinto! ¡Gracias! Les contaré a todos Que el que no quiso, tú y yo Para que se piense Que juego con el lado Voy a aparentar Que soy feliz Y como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Tengo que cambiar Tengo que cambiarle Sentimiento al corazón Tengo que aprender A ser inmune A ser todo Tengo que reírme De lo tonto Que fui yo Tengo que burlarme De mi triste situación ¡Gracias! 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 Solo, en la habitación Triste, recordaba yo Tu amor, tu amor Tu mano, que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miró hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Y un saludo para Yachter Se peda Distinto Y una lágrima más cayó Y una lágrima más cayó Y una lágrima más cayó Lo comprendo yo Te vi ¿Por qué? ¿Por qué? Y una lágrima más cayó Y una lágrima más Y una lágrima más Y una lágrima más cayó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Te he prometido Que te olvido Que te olvidar Música 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 Así me dejas Música Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Música 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 Pues contigo conociste el amor, sí, el amor Y te he prometido, que te he de olvidar ¿Cuánto has querido y yo te supe dar? Todo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu caprichón Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor, sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con 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 el amor Gracias. 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 Gracias.